Muy buenos días, yo soy Raul Luna y te traigo la información más relevante. Este es el resumen informativo de 24 Morelos. Este miércoles 28 de abril reiniciará la vacunación contra COVID-19 en el municipio de Temisco, donde además se habilitará un mayor número de módulos para que los adultos mayores de 60 años reciban la segunda dosis del biológico. El funcionario estatal del Bienestar, Raúl Anaya, dijo que derivado de los problemas suscitados en el municipio de Jutepec, donde los ciudadanos lucraron con la necesidad de los adultos mayores y vendieron los lugares en las filas de vacunación, a partir de ahora no se tomarán en cuenta las listas conformadas por los ciudadanos y únicamente los servidores de la nación serán los encargados de tal organización. La producción de maíz ha terminado en las principales zonas de Morelos y, por lo tanto, el producto está escaso. Se espera que para mayo provengan toneladas de maíz del estado de Sinaloa. Sin embargo, se ha dado un incremento bastante fuerte en la tonelada del grano, que en estos momentos se encuentra hasta en 7.500 pesos. El gas para los productores también incrementó 3 pesos por litro y la harina subió en los últimos meses hasta 1.000 pesos. Por todo esto, se prevé un aumento en el precio de la tortilla en la entidad. Luis Hernández, vocera del colectivo feminista Marea Verde en Morelos, pidió a los diputados federales de la entidad que busquen aprobar la famosa Ley Olimpia, misma que sanciona a las personas que exhiben la intimidad sexual de otra en medios digitales. Por esto, colectivos feministas decidieron manifestarse en distintos estados de la República, así como en las instalaciones del Congreso de la Unión. Muchas gracias por tu atención. Hasta aquí el resumen informativo de 24 Morelos. Recuerda seguirnos en Twitter como arroba24-morelos para tener la información al instante. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Entérate de las actualizaciones de COVID-19 en nuestras redes sociales. Facebook, 24 Morelos. Twitter, arroba24-morelos. Instagram, arroba24-morelos. YouTube, 24 Morelos. Y nuestro sitio web, www.24morelos.com.